Hemos tenido un incremento logarítmico prácticamente de todas las disciplinas. Hoy día es sumamente importante profundizar en esos conocimientos de tal manera de vincularse con otros profesionales que hacen actividades complementarias. Nuestro fin último es la atención de los pacientes, obviamente, y para lograr ese éxito la única manera es un trabajo mancomunado y en equipo. Así como los médicos abordan sus múltiples especialidades en conjunto, nosotros no tenemos por qué tener ninguna diferencia. Cuando los pacientes son abordados integralmente, sin duda obtenemos mejores resultados y nuestros pacientes se ven beneficiados y quedan bastante más satisfechos con un tratamiento verdaderamente de calidad. Las especialidades no tienen que nunca funcionar ni trabajar por separado, siempre tienen que ser una unidad interdisciplinaria como tratamiento diagnóstico. Hoy día tenemos mecanismos muy grandes de comunicación, muy importantes, pero este mecanismo de comunicación tiene que ser muy bien aprovechado para poder lograr tener una relación, un vínculo muy estrecho con los profesionales con los cuales trabajamos. Tenemos que ir definiendo protocolos de trabajo y eso se define desde que tú recias al paciente. Y el primero que recias al paciente, generalmente, es el ontopediatra, el ortodoncista. Entonces, la verdad es que tenemos que ir trabajando desde la mano del criterio, pensando en el futuro del paciente. No solamente hablamos de ortodoncia y de cirugía, sino que hablamos del diagnóstico del paciente. Y no solamente ortodoncia y cirugía, sino que hay un periodoncista, hay imagenólogo, trabajamos con otorrinos, trabajamos con neurólogos, porque el paciente que tratamos nosotros no solamente se afecta de los huesos maxilares, sino que de los dientes, de la encía, de la garganta, porque respira mal. Hay una serie de componentes generales del paciente que tenemos que resolver. Y eso es la única forma de trabajarlo en equipo. En el fondo, en el tema de la amneproductividad del sueño, vamos a confluir distintas especialidades, y no solo odontológicas, sino que también médicas, broncopulmonares, neurólogos especialistas en sueño, neuropediatras, en el caso especialistas en sueño, etc. Entonces, cuando aparece este tipo de patología, es súper importante, cada uno tiene su terreno, pero trabajar en conjunto, empezar a abrir las puertas para que trabajemos en conjunto, no cada uno a puertas cerradas, porque ahí es cuando nos equivocamos. Hoy en día, las especialidades que están en torno al paciente, son de tal detalle, de tal especificidad, que es imposible que alguien pueda dominar todo en un solo contexto. Por lo tanto, es muy importante para hacer bien las cosas con el paciente, que cada uno aplique sus conocimientos en pos de la salud integral del paciente. Hoy día, hay tanta y tal cantidad de avances tecnológicos en diferentes áreas, que hace que uno necesite o requiera una serie de alternativas y comunicación fluida, para poder lograr el éxito clínico en cada uno de los procedimientos de nuestros pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!